Nadia Ferreira abrió su corazón en exclusiva a Hola TV y compartió los detalles que todos quieren escuchar, como su relación con Marc Anthony, planes de boda y futuros hijos. Creo que estoy viviendo mi mejor momento, ahora estoy más feliz que nunca y ¿qué te digo? Yo creo que se me nota. ¿Cuáles son esas características que te gustan en una pareja? En una pareja, bueno, creo que por sobre todas las cosas el respeto, eso es algo fundamental para mí, el respetarnos mutuamente, el apoyarnos y el amor, el amarnos. Yo soy muy cariñosa o espero lo mismo, entonces yo creo que esas son las cosas que... Eres una mujer consentidora y le gusta también, claro, yo creo que eso es algo que busco en un hombre y bueno, lo he encontrado. Muy bien, lo has encontrado tanto que vas a empezar una nueva etapa en tu vida, te has comprometido y próximamente serás una mujer casada. ¿Cómo te ves como una mujer casada? ¿Cómo ves tu hogar? ¿Cómo ves tu vida familiar? Con muchos hijos. ¡Ah, mira! ¿Familia numerosa? Familia numerosa, por supuesto. ¿Y fecha? ¿Hay? Yo creo que en su determinado momento, todavía no, estamos aprovechando y disfrutando de cada segundo. Muy bien, bueno, cuando tengamos fecha yo sé que vamos a ser uno de los primeros en poder compartirla. Por supuesto. Pero ¿tienes idea de cómo te gustaría verte ese día, el vestido, el diseñador? ¿Ya has empezado a soñar con eso? Porque yo creo que es de las primeras cosas que las mujeres empezamos como a visualizar. Claro, no, de hecho tengo un álbum ahí de las cosas que me gustaría, So, sí. ¿Paraguay sería un escenario ideal? O no. No sabemos. Todavía no sabemos. No sabemos aún, sí. Bueno, lo importante es que ya tienes claro que quieres una familia bastante numerosa y eso es fundamental. ¿Cómo estás viviendo esta etapa de tu vida a nivel personal? Muy feliz, muy enamorada y como te dije hace un ratito, estoy viviendo mi mejor momento, mi mejor vida. Nadia también nos compartió momentos de su infancia que muchos no conocían. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Naciste en Villarrica? ¿Cómo creciste allá? Bueno, yo soy guaireña. A las personas de Villarrica nos llamamos guaireña, así que desde Villarrica, Paraguay. Mi infancia, una infancia muy linda. He pasado por muchas situaciones difíciles, también desde muy chiquita. A los ocho meses de edad tuve una cirugía bastante complicada, pero gracias a Dios aquí estoy, muy bien. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?